¿Qué estamos viendo aquí, Nakamas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Oda, déjanos respirar. Bueno, tías, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... Bueno, 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 bueno lo que os traigo hoy, madre de Dios, la review de un capítulo que nos ha dejado a todos con el culete así, así por lo menos. Un capítulo donde se dan dos grandes sucesos, sucesos, sobre todo uno histórico, ¿vale? El histórico, la resolución entre ese combate de Kitty Lowe contra Big Mom, que parece ser que ha llegado a su fin, y por otro lado, la revelación final que el señorito Momonosuke da a Yamato y de tal manera también nos revela a nosotros, o sea... Pero, Nakamas, antes de empezar con la review de este capítulo, comentaros que todavía está activo el sorteo de estas maravillas, Nakamas. Los tomos 99, 100 y 101 que hacen la portada conjunta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Todavía podéis participar en este sorteo que será el jueves que viene, ¿de acuerdo? ¿Cómo se participa? Muy sencillo, estando suscritos al canal del Tito Quinto y siguiéndome en Instagram, que será por donde comunicaré, por donde me pondré en contacto con el ganador Nakamas. Están en japonés, vienen del propio Japón, obviamente, y lo dicho, los tres serán para un único ganador y las condiciones muy sencillas. Seguidme aquí y seguidme en Instagram, el cual os lo dejaré de lo primero de todo en la descripción del vídeo y ya está, que si queréis participar, pues solo hay que hacer eso. Y ahora ya no me voy a enrollar más y vamos con el capítulo Nakamas porque hay muchas cosas que comentar y es que, de hecho, esta review la voy a hacer un poquito diferente. No voy a ir destripando el combate paso a paso tampoco, porque el combate realmente se puede decir en tres, cuatro sencillos pasos y después de eso vamos a pasar a tanto el simbolismo de las palabras de Big Mom y de este combate final como, sobre todísimo, la fumada mental que nos ha metido Oda con lo que le dice Momonosuke a Yamato. Y es que realmente hay mucho que sacar y se me ha ocurrido una teoría que me da rabia porque se me ha ocurrido lo superficial, pero no se me ha ocurrido lo denso de dentro, ¿de acuerdo? Entonces yo os lo soltaré y si queréis aportar a esa teoría, pues en los comentarios, podéis hablarme por privado, sea como sea, que seguramente os pueda leer. Y es que Nakamas, si el capítulo da comienzo, pues como terminó el anterior, con Keith metiéndole ese cañonazo electromagnético ahí, ¡pum!, ¿vale?, a la señora Big Mom y bueno, pues la Yonko, pues demostrando por qué es una Yonko, todavía está un poco como que resistiendo el ataque de acuerdo y dice que si no puede llevarse la vida de Keith y Lowe, que se llevará la de sus subordinados. Entonces hace su clásico Death or Life, ¿vale?, pero con Life or Slave, es decir, vida o esclavo, es decir, que los Nakamas de Lowe se conviertan y de Keith se conviertan en esclavos de Big Mom. Y vemos de repente que efectivamente empieza a ir arrebatándosele la vida a todos los Nakamas, algo que obviamente es preocupante para Keith y Lowe. Lowe, ¿lo es?, hasta que Lowe hace una de las subidas. Lowe, quien en el anterior capítulo dijo que no le daba ya la vida para más ataques, consigue hacer un último ataque, un último ataque además precioso por las referencias que tiene, ¿vale? Y es que su despertar sabíamos que hasta ahora era un K-Room, ¿vale? No un Room, sino un K-Room. Pues ahora hace otra letra, hace una R-Room, simbolizando un poco como calma, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con esa calma? Crea una especie de Room que envuelve únicamente a Big Mom y lo que hace es silenciarlo, ¿vale? Él explica, de hecho, que esta habilidad, lo que es capaz de hacer es eliminar cualquier sonido dentro de ese Room. Y vemos que esa es la habilidad que tenía Corazón, justo a quien le debe la vida a Lowe, ¿vale? Y vemos, de hecho, una pequeña imagen de Corazón ahí al lado de Lowe, mientras Lowe explica en qué consiste esta habilidad. O sea, el ataque final de Lowe para el combate contra un Yonko, Nakamas, está siendo una referencia a la persona que más quiere de este mundo. Es precioso. ¿Qué pasa si Lowe enmudece a Big Mom? Pues bueno, lo que pasa es que sus poderes pierden toda la capacidad. O sea, básicamente, deja de arrebatar la vida a los Nakamas de Lowe y de Kidd y, además, como está muteada, no puede llamar ni a Napoleón, ni a Jera, ni a Prometheus. Es decir, no puede llamar a sus homies para que le ayuden del cañonazo electromagnético que Kidd sigue haciendo. Es decir, Big Mom no tiene nada que hacer ahora mismo, solamente puede recibir el ataque. Aún así, vamos a ver a Miserie el ataque del anterior capítulo de Big Mom, que va a ir a por Lowe, pero no es suficiente. Y es que, mientras Kidd sigue metiendo ahí el centollazo guapo a Big Mom, Lowe hace un giro ahí todo artístico y corta por la mitad a Miserie. Básicamente, ¿esto qué hace? Que el cañón siga y siga y siga hasta que empieza a atravesar pisos Big Mom. Vemos que pasa por Yamato, Big Mom se agarra a las bombas, a los explosivos. Uno de ellos explota ahí, revienta un cuarto de Onigashima. Se carga al bicho de tinta, odio, fuego, rabia, catapultas y semillas mágicas de Kanyuro ese que estaba ahí destrozando otro medio Onigashima. Ya nos quitamos eso de por medio. Y Big Mom, como os comenté Nakamas en la review anterior, que estoy súper orgulloso de ello, vemos que Big Mom cae de Onigashima y cae al agujero que Lowe hizo previamente. Efectivamente, pasó lo que comenté y eso me enorgullece un montón. En esta caída vamos viendo cómo se va generando bastantes terremotos, temblores por todo Onigashima y bueno, vemos un Zoro que está más cerca de Kuina que de vivir y bueno, la cosa se queda ahí. No vemos a esa muerte que Zoro vio hace dos capítulos ni nada del estilo y se va a quedar ahí la cosa. De momento no vamos a entrar a debates de esto porque tampoco hay mucho que comentar. Vemos a Zoro reventadísimo, o sea que parece que está muerto, que no lo estará, pero lo parece. Vemos a Brook y a Robin corriendo por ahí también un poco tambaleantes por el temblor con lo que la muerte confirmamos que no era Brook. Y se da la resolución del mejor combate de todo Wano y no Nakamas. No es Big Mom contra Kaido, contra Kid y contra Lowe, sino Raizo contra Fukurokuyu, los cuales los dos están paralizados. Fukurokuyu cae por el temblor y ya está, ya ha ganado Raizo. Fin, después de 30 capítulos de combate. Literalmente 30. Y ya finalmente vamos a ver a una Big Mom que mientras está cayendo, obviamente esto tiene toda la pinta de ser el fin del combate. Big Mom tiene que hacer un discurso y ese discurso mientras cae está dividido en dos partes. En una, algo muy importante y muy curioso, y es que se acuerda de Roger mientras está cayendo. Está diciendo que todo esto es por culpa de Roger, que ella le quería haber muerto al rey de los piratas. Pero, ¿por qué no habló del One Piece cuando murió? ¿Acaso existe el One Piece? Esas pocas palabras que dijo hicieron que la gran era de la piratería asomara. Apareciendo un montón de novatos, como por ejemplo estos, que están haciendo que poco a poco se vaya renovando la generación. Que los Yonkous vayan cayendo. Que todo esto es culpa de Roger, que fue el que inició todo. Una vez más se acuerda de Roger. Y de hecho, los dos también que se han acordado de Roger al morir, por un lado fue Shirohige, y por otro lado fue Shiki en la película Strong World, que no es canónica del todo, pero como fue dirigida por Oda, realmente, y guionizada por Oda, pues se puede tomar como que ha salido del mismo coco, ¿vale? Ojo porque los tres que se acuerdan de Roger son Big Mom, Shirohige y Shiki. Tres miembros de los piratas de Rocks. Y como frase final dice que realmente esto no va a ser suficiente para matarla. Y se queda ahí la cosa, y vemos que cae, y efectivamente hay una mega super explosión con los explosivos que habrán caído junto a Big Mom, y cumpliendo así y cerrando la teoría que justo dije en la review anterior. Es decir, pues que pasaría eso, que entre ellos tirarían a Big Mom al boquete, caería con las bombas y explotarían. Que no va a morir tan fácilmente, ¿a qué se refiera? Que efectivamente no va a morir y aparecerá más adelante y seguiremos teniendo Big Meme por mucho tiempo. O que no morirá porque no será olvidada, lo típico de One Piece, y ya está. No sé por dónde pueden ir las cosas, pero Nakamas, este combate ha sido cerradísimo. Ha acabado este combate. Keith y Lou han ganado a Big Mom, el primer Yonkou en caer. Por fin, capítulo 1040, historia de One Piece, Nakamas. Yonkou Big Mom ha sido derrotada por Keith y Lou. No porque lo diga yo, porque lo dice el narrador. Y cuando el narrador lo dice, cuando dice ganador, dos puntos, Keith y Lou, es porque así es. Está cerrado. No es que el random de turno diga, ya está, han ganado, y luego de repente revive. No, no, no. El narrador lo ha cerrado. El primer Yonkou, Nakamas, ha caído. Cuidadito cuando el gobierno se entere, porque en estos siguientes capítulos, seguramente el CP0 comunique a Alborose y compañía que Big Mom ha caído. Y el siguiente en caer va a ser caído. La situación ahora sí que está llegando al punto álgido del combate. Esto es brutal lo que se viene ahora. Y bueno, cuando parecía que el capítulo ya iba a terminar con eso, de repente tenemos una última viñeta, donde vemos a Momonosuke, que se encuentra con Yamato, porque la mitad, porque esa pared de Onigashima ha sido reventada por Big Mom y los explosivos. Y se encuentran, y bueno, parece que iban a acabar aquí y ya está. Pero no, de repente, Momo le dice a Yamato que, oye, que Zunisha se está acercando. Y nosotros, bueno, pues eso ya lo sabíamos, entonces tampoco nos ha guao, ¿no? Lo que nos ha guao es lo siguiente. Y es que Momo dice, Zunisha se está acercando. Zunisha fue Nakama de Yoiboy hace 800 años y cometió un crimen. ¿Cómo asimilamos eso, Nakama? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con Oda? Lo matamos, le damos un abrazo, le damos un beso, le comemos toda la por... No sé, Nakamas, ¿qué hacemos con Oda? ¿Cómo que Zunisha Nakama de Yoiboy? Porque es cierto que lo del crimen ya lo sabíamos, y que a raíz de ese crimen fue condenada a hacer lo que está haciendo, que es durante siglos caminar hacia algún lugar que se desconoce. Pero, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Pues a ver, teorías. Ya tenemos confirmado que Yoiboy y Zunisha fueron Nakamas. Entiendo yo que Zunisha, por lo visto, no siempre ha sido un elefante gigante, ¿vale? No siempre ha sido la comida de emergencia de Yoiboy y su tripulación, como los chopper para los mugiwaras, sino que por algún lado, en algún momento fue un humano o humana. A ver, os he dicho al principio del vídeo, se me ha ocurrido algo muy superficial. No está desarrollado todavía. En dos días que ha sido del capítulo a la review, no da para investigar tanto. Lo superficial que se me ocurrió, Nakamas, es que posiblemente Oda esté haciendo ciertas referencias entre Yoiboy y Zunisha con Adán y Eva, de la Biblia, los dos primeros humanos en venir al mundo. Siendo Yoiboy Adán y, por otro lado, Zunisha Eva, la persona que peca, la persona que cometió un crimen, un pecado, que en el caso de la Biblia es comer del único árbol que no pueden comer, pues que coge y come la puñetera Eva, ¿vale? Pues Zunisha yo creo que cometió alguna especie de crimen, de pecado o incluso de traición hacia Yoiboy a saber que hizo que tuviera que cumplir esta condición de caminar para toda la vida. Y es que, de hecho, creo, sinceramente, que ese crimen que cometió hizo que fuera el detonante definitivo a que Yoiboy y compañía no pudieran cumplir todos los objetivos y que el gobierno mundial se pusiera bajo todo el mundo, ¿de acuerdo? Y es, o sea, sobre todo el mundo, perdón. Y ya os digo, esto es muy superficial, no tengo ideas claras, es todo muy nublado, pero creo que pueden ir por ahí los tiros de que Zunisha fuera la culpable de que se cumpliera todo esto del gobierno mundial, que Yoiboy no pudiera completar, por ejemplo, la promesa que tiene con Poseidón, es decir, la reina de aquel entonces, de la isla Yojin. Y también está haciendo pensar un poco que tal vez, además de Nakama, Zunisha fuera la mujer, la novia, pareja, compañera, lo que fuera, de Yoiboy, ¿de acuerdo? Y que entre ellos dos tuvieran tres hijos y que esos tres hijos fueran Poseidón, Urano y Plutón. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en la Biblia también Eva y Adán tienen tres hijos, da la casualidad que son tres. Estuvieron dos y luego, un poquito más tarde, un tercero. Pues que justo sean tres, como son las armas ancestrales, no sé, me da rabia, me da mucha rabia, porque está siendo todo soltar por soltar. Tengo todo en la cabeza, pero no puedo estructurarlo. Entonces, para mí, Nakama, es que por el tema de la Biblia va a ir la cosa, y luego también un pequeño detalle, es que en la Biblia se menciona que Adán murió con 930 años, 930, quedamos con la fecha. ¿Qué pasa con 930? El siglo vacío fue, comenzó hace 900 años y terminó hace 800, ¿vale? Y sabemos que Joy Boy perteneció a esa era, en el siglo vacío. Claro, que Joy Boy perteneciera a esa era no quiere decir que naciera al principio del siglo vacío, hace 900 años, ni que naciera al final del siglo vacío, hace 800. Seguramente nacería por el medio. ¿Qué pasa? Eso implicaría que Joy Boy tendría, pues, entre 800 largos y menos de 900 años actualmente, suponiendo que estuviera vivo. Claro, tirando de la lógica de One Piece de que una persona no muera hasta que es olvidada y las voluntades heredadas, ahora mismo pasó por Roger y actualmente está Luffy, es decir, Joy Boy, entre comillas, ahora mismo es Luffy. Eso ha pasado, eso haría que Joy Boy estuviera vivo desde hace 800 largos años. Y si el tiempo que lleva vivo Luffy y lo que le queda de vida, o hasta que cumpla el objetivo de Joy Boy, que ahí es cuando podría descansar en paz Joy Boy, y esa voluntad heredada ya llegaría a su fin porque el objetivo se ha cumplido, da la casualidad de que son justo 930 años. Es decir, la edad a la que Adam murió, o lo que es lo mismo, Joy Boy morirá. No sé si lo he explicado del todo bien, sinceramente, pero bueno, básicamente me refiero a que a Luffy le quedan unos años por delante y en principio, tarde o temprano, muy pronto, acabará cumpliendo el objetivo de Joy Boy inconscientemente, puesto que él también es Joy Boy. Entonces, al cumplir ese objetivo, Joy Boy descansaría en paz. Si Joy Boy tiene 40 y pico años, pongamos que murió, o sea, que él físicamente murió con 40 y pico años, a eso se le va sumando el tiempo pasado hasta ahora y hasta que se cumpla el objetivo, tal vez, son 930 años desde que Joy Boy inició, desde que Joy Boy nació. ¿Me explico? Tengo la sensación de que lo he explicado como el mismísimo culo, sinceramente, pero es que ya os digo, es un esquema mental muy random que se me ha ocurrido a última hora. Con eso, Nakamas, terminaría la review de este capítulo 1040, que ya os digo, el final, una simple viñeta de Momo hablando a Yamato abre muchísimo mundo, abre muchísimas posibilidades, y no descarto ni mucho menos, igual no que sea justo lo que yo he dicho, pero que pueda tirar por temas bíblicos, cuidadito, ¿de acuerdo? Y por otro lado, Nakamas, un Yonkou ya ha caído. No sabemos si ha muerto o no ha muerto, según la propia Big Mom, no, pero la derrota ya ha sido hecha, la victoria de Keith y de Lowe, así ha sido, la siguiente Nakamas es caído contra Luffy, cuando el Yonkou caerá, pues no se sabe. Yo creo que no le quedará mucho tampoco, es decir, entre unos 10 capítulos máximos, sinceramente, para que ese combate sea resuelto, y luego ya quedan más cosas por delante. Wano no va a acabar con el combate de Kaido, todavía quedan muchas cosas por delante, el CP0, el gobierno mundial, la aparición de Zunisha, que va a dar para largo, la resolución final después de todo eso. Wano queda, o sea, que queda, para septiembre, octubre, noviembre de este año, fácil todavía. Con lo que Nakamas sentémonos y disfrutemos, porque lo que estábamos esperando de Wano se va a quedar corto con lo que está a punto de pasar. Espero que os haya gustado la review, Nakamas, si es así, pues ya, como siempre os digo, me encantaría que me regalarais un likecito y que sobre todo os suscribierais, y aprovechando el bug de suscribiros, pues seguidme también en Instagram, y así automáticamente entráis en el sorteito, Nakamas, de los tres tomos más importantes de One Piece. Muchísimas gracias por todo, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.